Un saludo muy cordial para todos. Este año, 2023, en asocio con las oficinas de cultura y turismo de la Alcaldía Municipal, queremos darle algo de realce a la Semana Mayor. Y queremos en esta ocasión especial invitarlos para la solemne procesión del Viernes de Dolores, en honor de Nuestra Señora de los Dolores. El Viernes antes de Semana Santa, a las seis de la tarde, comenzará esta procesión, que tiene por objeto prepararnos, reflexionando sobre el dolor de la Santísima Virgen María, para contemplar el Domingo de Ramos con la lectura de la Pasión del Señor, el dolor del Redentor por nosotros, y por supuesto, introducirnos de esa manera a las celebraciones de la Semana Santa. Los esperamos a todos.